Los pitbulls son una raza de perros que se originó en el Reino Unido a partir de la cruza entre terriers y bulldogs. A menudo se los describe como perros musculosos, de cabeza grande y mandíbula fuerte. Aunque los pitbulls a menudo se asocian con la agresión y la violencia, esto se debe principalmente a la mala reputación que han adquirido por culpa de los ataques de algunos ejemplares, y no a la raza en sí misma. En general, los pitbulls son perros muy activos y enérgicos, y necesitan mucho ejercicio físico y mental para mantenerse saludables y felices. Son perros leales y protectores, y pueden ser excelentes compañeros para aquellos que están dispuestos a dedicar tiempo y energía a entrenarlos y socializarlos adecuadamente. Los pitbulls pueden ser muy sociables y amigables con las personas, pero también pueden ser agresivos con otros animales, especialmente con otros perros. Por esta razón, es importante socializarlos y entrenarlos desde una edad temprana para que aprendan a interactuar de manera segura y apropiada con otros perros y animales. Es importante destacar que los pitbulls pueden ser criados de diferentes maneras, y que la agresividad no es un rasgo inherente a la raza. De hecho, muchos pitbulls son perros amigables y equilibrados que no muestran ningún signo de agresión. Sin embargo, es importante que los propietarios de pitbulls sean responsables y tomen medidas para prevenir cualquier posible incidente, como mantener a sus perros siempre bajo supervisión y asegurarse de que estén bien socializados y entrenados. En algunos países, los pitbulls y sus mezclas están sujetos a restricciones y regulaciones debido a su reputación de agresividad. Estas restricciones pueden incluir la obligación de registrar al perro, tener un seguro de responsabilidad civil y mantener al perro con correa y bozal en lugares públicos. Es importante que los dueños de pitbulls se informen sobre las leyes y regulaciones locales para asegurarse de que cumplen con los requisitos legales. En cuanto a la salud, los pitbulls pueden ser propensos a ciertas enfermedades y problemas de salud, como displasia de cadera, alergias y enfermedades de la piel. Es importante que los dueños de pitbulls los lleven regularmente al veterinario para mantenerlos saludables y detectar cualquier problema de salud a tiempo. Si estás considerando adoptar un pitbull, es importante que hagas tu investigación y te asegures de que esta raza sea adecuada para ti y tu estilo de vida. Los pitbulls necesitan mucho ejercicio y atención, por lo que si no puedes comprometerte a proporcionarles esto, es posible que no sean la mejor opción para ti. Además, si tienes otros animales en casa, es importante que consideres cómo se llevará tu pitbull con ellos y si serás capaz de socializarlos adecuadamente. Cuando adoptes un pitbull, es importante que te comprometas a entrenarlo y socializarlo adecuadamente. Esto puede implicar llevarlo a clases de entrenamiento, exponerlo a diferentes situaciones y personas y enseñarle habilidades básicas como caminar con correa y obedecer comandos básicos. La socialización temprana es especialmente importante para los pitbulls, ya que les ayuda a aprender a interactuar de manera segura y apropiada con otros perros y animales. Es importante tener en cuenta que, como con cualquier raza de perro, cada pitbull es único y tiene su propia personalidad y temperamento. Al adoptar un pitbull, es importante tomarse el tiempo para conocerlo y entender sus necesidades individuales para poder brindarle el mejor cuidado posible. En conclusión, los pitbulls son una raza de perros que a menudo se asocian con la agresión y la violencia debido a su mala reputación. Sin embargo, la agresividad no es un rasgo inherente a la raza y muchos pitbulls son perros amigables y equilibrados. Es importante que los propietarios de pitbull sean responsables y tomen medidas para prevenir cualquier posible incidente, como mantener a sus perros siempre bajo supervisión y asegurarse de que estén bien socializados y entrenados. Si estás considerando adoptar un pitbull, es importante que hagas tu investigación y te comprometas a proporcionarle el cuidado y la atención que necesita para ser un compañero feliz y saludable. Recuerda cuidarlos ya que de ti depende su comportamiento. No te olvides de suscribirte al canal, que pronto habrá más sorpresas. Hasta la próxima amigos invisibles. Gracias. 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 Gracias.